Bueno, aprovechando la experiencia, sus conocimientos como ex legislador, gran conocedor de este tema, 20 años estudiando un código penal necesario, sin embargo, un impase que tiene que ver con el 110, en lo relacionado con el aborto. El Ejecutivo propuso unas tres causales, fue rechazada por el Senado, entonces ahí en la Cámara de Diputados rechaza, hay una especie de confusión, entonces la gente no sabe qué va a pasar, o sea, tenemos, no tenemos código, o cuál sería lo mejor, la salida, sacar el aborto de este tema. En mi apreciación, como legislador de 20 años y como constituyente que trabajó específicamente ese tema, yo le puedo decir a ustedes que ese código no debió ir nunca a la Cámara de Diputados, después que el Senado de la República rechazó por mayoría de dos tercios las observaciones del Ejecutivo, ya el trámite de mandarlo a la Cámara era súper abundante, innecesario, contraproducente, porque ha generado toda esta confusión, porque ya el Ejecutivo no tenía posibilidades de hacer aprobar sus observaciones. El artículo 102 y el 103... ¿Y el Senado no le hizo ningún cambio adicional? No, es que el Senado tenía dos caminos, aprobar o desaprobar las observaciones del Ejecutivo en única lectura, y para rechazarla necesitaba dos terceras partes, igualmente que para acogerla. Entonces, ¿qué pasa? Vamos para que entendamos, lo que se está conociendo es una ley, no es un proyecto de ley. Al Poder Ejecutivo, porque el Ejecutivo, el Presidente es una especie de superlegislador, se le da la oportunidad de hacer propuestas de modificación de una ley, que le llaman observación. Entonces, esas modificaciones propuestas por el Ejecutivo, el Congreso tiene que conocerla en dos legislaturas consecutivas, o se acogen, porque es una penalidad para el caso de que el Congreso no actúe. Pero si el Congreso actúa y una sola Cámara rechaza, ya las observaciones del Ejecutivo se cayeron. De modo que objetivamente el Código está aprobado, a mi juicio. Pero entonces ahí está reinando una confusión tremenda. Pero es deliberada. Incluso en el mismo Congreso Nacional. Es deliberada e incluso es peligrosa, porque rompe el equilibrio de poderes. En materia legislativa, el primado lo tiene la Cámara del Congreso, las dos Cámaras. El Ejecutivo tiene la posibilidad de intervenir por el mecanismo de cooperación entre los poderes en la fase legislativa con una serie de requisitos y condiciones. Incluso con mayorías calificadas, bueno, se cumplió esa fase. Ya se rechazó. Hay gente que quiere darle al Ejecutivo, y repito, aquí hay una tendencia peligrosa a la concentración del poder. Es la capacidad de bloquear el Congreso con una sola Cámara. Y eso no puede ser, porque eso fue aprobado. Eso es una ley del Congreso, y además sentaría un precedente peligroso, muy peligroso, porque le da al Ejecutivo casi la capacidad de anular al Congreso teniendo una sola Cámara. Y ese no es el espíritu de la Constitución. Acuérdense que la Constitución, en esencia, son pactos políticos que buscan limitar y racionalizar el poder. Esa es la esencia misma del constitucionalismo. Entonces, el Ejecutivo, de por sí, en nuestro país, con regímenes presidenciales, tiene mucho poder. En la reforma constitucional del 2010, se balanceó eso, se le dio al Congreso más poder, más capacidad de contrapesar. ¿Qué ha pasado en los hechos? Que hay toda una corriente dirigida a minar la capacidad del Congreso de jugar su rol. Este paso no es una discusión irrelevante, es una discusión muy relevante, porque vale para este caso y vale para muchos otros casos. Ahora, las tres causales. En el fondo se trata de una manipulación. No, no es verdad, no es verdad que el médico no puede interrumpir el embarazo en caso de que haya una amenaza a la vida de la madre. Hay unos protocolos de emergencia obstétrica vigentes hace muchos años, eso se hace regularmente. Entonces, en esos casos, el médico siempre puede intervenir y no es verdad que corre riesgo de ser sometido. Es muy mal precedente usar el concepto de malformación para interrumpir un embarazo. ¿Por qué? Porque ese es un principio genésico, un principio de discriminación, un principio que le está diciendo que una vida con malformación es una vida de inferior calidad. Entonces, eso ni siquiera debería discutirse. Si no es viable, no es viable, no es viable. Así es. Y si pone en peligro la vida de la madre, entonces se aplica lo que explicamos anteriormente. Y el tercer, la tercera causal de violación. Miren, lo primero es que la criatura es un ser reconocido por la propia constitución, diferente al de los padres, al de la madre y al del padre. Y merece una serie, tiene derecho a vivir, lo dice la constitución desde la concepción. No tiene la culpa de que haya sido engendrado en una violación. Yo conozco un caso dramático en el que interviene. Esa criatura se salvó por una intervención de un grupo por vida, del que yo soy parte. Ese grupo le dio apoyo a la familia. Esa familia siguió adelante con el embarazo de una niña, en ese momento tenía 13 años. Y ojalá ustedes vean la criatura que se salvó. Y la iban a eliminar. Óyeme, ¿y qué culpa tenía esa criatura de ser el fruto de una violación? La mayoría de los que estamos vivos, bueno, todos los que estamos vivos, estamos vivos en buena medida porque nuestros padres no permitieron vivir. Claro. Entonces. Muchos incluso no deseados. Óyeme, y hay opciones porque está el tema de, óyeme, puede en un momento dado ser no deseados y con el paso del tiempo se convierte en el centro de amor y de atención de la familia. Es así, es así. Y además será el caso de la opción de la adopción. Así es. Doctor, tenemos que ir a una última pausa. Cuando retornemos, doctor, hay que hablar del caso de Brecht. Sí. De, no solamente, primero de la sentencia y luego de la sentencia. Y ahí incluimos también lo que puede significar lo de Lula. Está condena de Lula. Retornamos en breve.